Y en el Colegio Normal María Inmaculada se realiza la Feria de la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento. Los estudiantes de esta importante institución presentan sus proyectos al público araucano. En el Colegio Normal María Inmaculada del municipio de Arauca se realiza la Feria de la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento. Este es un ejercicio que se prepara con mucha antelación desde todas las disciplinas que orienta a la escuela normal en las áreas comunes y en las áreas particulares de la escuela normal, que tiene que ver con la pedagogía, que encarnan los estudiantes del programa de formación complementaria. En este sentido, entonces los estudiantes acompañados por sus profesores van realizando, van concretando a manera de proyectos todas aquellas preguntas que ellos tienen, todas aquellas iniciativas y todas aquellas cuestiones que surgen respecto de sus proyectos de vida. Por eso nuestra Feria es de la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento. Con esta Feria se busca que los estudiantes desarrollen sus habilidades y también conozcan el desarrollo del país. Pensamos que la educación básica es bien importante, pero es mucho más importante en la medida en que el estudiante ya va como cristalizando y de, oye, y en el futuro esto para qué me sirve a mí, ¿no? ¿Cómo enlaza este conocimiento con el desarrollo económico de mi departamento, de mi país? ¿Cómo enlaza con el desarrollo geográfico, político, social? En fin, por eso los proyectos todos tratan de ayudar, surgen de la inquietud de los estudiantes, del acompañamiento de los maestros, del acompañamiento de los padres de familia, pero todos responden a las inquietudes que en sus proyectos de vida van encontrando y van surgiendo a los estudiantes a nivel individual y también a nivel colectivo, porque la metodología de la escuela normal contemplada en su proyecto pedagógico se estriba sobre todo en que aprendan a trabajar en equipo y como equipo a buscar soluciones reales a los problemas reales que tiene la vida. Con los proyectos que son presentados por los estudiantes, son para generar impacto y conocimientos. Buscamos fundamentalmente que la educación vaya siendo cada vez más pertinente, ¿no? Ya no podemos seguir hablando de estudiantes, por ejemplo, que tienen bastante conocimiento, buena memoria, se desarrollan muy bien inclusive en las pruebas de Estado, pero después no saben qué hacer con la vida, ¿no? Después no saben colocar en contexto esos conocimientos que han adquirido. Por eso lo fundamental de nuestra formación, pues es el que ellos desarrollen sus competencias, ¿no? Competencias de orden personal, de orden social, de orden cognitivo, por supuesto, y de orden espiritual. Los directivos de la normal María Inmaculada invitaron a los habitantes de Arauca para que asistan y observen los trabajos de los estudiantes. Hace la oportunidad para reanudar una vez más la invitación a toda nuestra comunidad araucana, quienes en este momento nos puedan estar mirando, teniendo información sobre estos acontecimientos importantes que vivimos en las instituciones educativas, para que vengan y nos acompañen durante el día, vengan a presenciar, vengan a compartir, vengan a alegrarse, a conocer todas estas cosas bellas que se hacen desde las aulas, desde los ambientes internos y externos de la institución y, por supuesto, liderados 100% por los estudiantes, por los niños, por la juventud. Vengamos a darnos cuenta cuánto sueñan los estudiantes, cuánto sueñan sus jóvenes, sus hijos, los hijos de esta tierra y cuánto son capaces de ustedes de colocar ya por obra en sus proyectos. La Feria de la Ciencia y la Creatividad de Emprendimiento lo realiza esta institución educativa todos los años.